La firma de tres de los cinco proyectos que se implementarán entre la empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique y la Universidad de Granma constituye un paso de avance en el fortalecimiento de la actividad científica en pos del desarrollo económico y social de la provincia. Como vean, es un proyecto que está buscando trabajar el movimiento de los indicadores de la empresa para convertirse en una empresa de alta tecnología. Una gran aspiración y una meta que tiene que estamos seguros de conjunto lo podremos lograr. Y los otros dos son dos proyectos más bien productivos en función del desarrollo de renglones importantes para el desarrollo de la empresa. De cada proyecto tiene formación de ingenieros, formación de máster y formación de doctores. Elevar el nivel profesional de nuestros trabajadores de forma general, tanto técnico como ingeniero como máster que se van a formar como doctores, nos permite tener mejores condiciones desde el punto de vista de nuestro capital humano para la aplicación de la ciencia y la innovación tecnológica. La rúbrica de estos proyectos da respuesta a una política fundamental del Estado cubano y el Ministerio de Educación Superior, que es el fortalecimiento del vínculo universidad-empresa. La firma de estos tres proyectos que ha venido, ha sido resultado de un proceso que hemos sostenido en el tiempo de negociación, de gestión, va a contribuir significativamente a áreas importantes para el desarrollo, no solo de la propia empresa, sino también del territorio y de la universidad. En áreas importantísimas, reitero, como es la propia producción de alimentos, que sabemos que es un sector estratégico para el desarrollo del país, la capacitación y la formación del potencial científico, reitero, tanto en la empresa como también en la universidad y la atención al resto de los procesos de gestión universitaria, porque a través del vínculo que hemos establecido con la empresa y que tiene de alguna manera salida en estos proyectos, no solo se atienden los elementos de superación y capacitación del personal y de los investigadores involucrados, sino que también se incorporan estudiantes, hay posibilidades de abarcar el resto de los procesos como la extensión universitaria. En fin, creemos que con este paso podamos también avanzar en todos los procesos. Los resultados cognoscitivos que aportan cada uno de estos proyectos permitirá que la mayor productora de arroz en Cuba se convierta en una empresa de alta tecnología con mejores rendimientos agrícolas y de eficiencia en todos los programas que desarrolla. Pero tenemos otro grupo más de proyectos que están en fase de formulación, que también van dirigidos allá a atender directamente al cultivo, atender directamente a los animales, a buscar variedades, a buscar tipos de alimento animal, la genética animal, los fertilizantes, el uso de bioproductos, que en definitiva es lo que en estos momentos necesitamos para lograr mejores resultados. El enfoque estratégico de estos proyectos permitirá además que la Fernando Echenique logre mayor rentabilidad económica a largo plazo. Para elevar los niveles de competitividad, no solamente en el territorio nacional, también de manera internacional, principalmente en el Caribe. Ya todos conocemos que la industria de grano Fernando Echenique es la mayor productora de arroz de Cuba y que dentro de la provincia de Granma es líder en el proceso de exportación. Y entonces, para poder exportar se necesita ser competitivo y se necesita un nivel de información que no solamente sea de la empresa, sino de su entorno. Suscriben tres proyectos que promueven el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.